Junto al puente de la Peña 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 Con vencida y conquistada en mis brazos se apoyó Y estudiaba, dice usted, que nada expusió Y al dejarla en su palacio, mis pinesas repetir Duce bien, me dañáis, no acostumbro a mentir Por veréis, como no, ya veréis, sin fingir y dejando rabia en su amor Me reí, me reí, me reí, me reí Mujer, brindos a la velita, que brindas el amor La mirante que al pasar, arranca las hojas de la flor Y sigue adelante sin recordar Mujer, me reí, me reí, me reí, me reí Aplausos 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 Aplausos